Se entregó a los alumnos esta hoja con tres rostros, como ejercicio, para colocarlos los órganos. Se lo voy a dibujar, un momentito, no se lo voy a dibujar la cara, le voy a poner varios ojos y ustedes van a escoger, van a ver qué ojo le corresponde a cada cara, qué nariz le corresponde a cada cara. Apóyate por lo menos cuatro narices y ustedes van a buscar cuál es la nariz que le corresponde al dibujo que tienen ahí. Seguidamente dibujo una imagen de Baco, el dios. Ahora una mujer en esta posición, y luego al colocarla al revés, queda en la posición correcta, esto facilita el dibujo. No, lo que está es dormir. Por supuesto. Entonces se me hace mucho más fácil hacer una cabeza con los ojos arriba, la nariz después. Hace rato yo hablaba con Mariela. Mariela. Yo le hablaba a ella que había hecho una vez un cuadro de un bolívar muerto y lo que hizo fue que tomé el perfil que tenía la moneda, le puse unos trapos por aquí con un amortaje y lo hice de perfil para ver que estaba muerto. Los signos de la enfermedad en el rostro por la tuberculosis y por todo eso de aquello. Y después que lo termine así, lo puse horizontalmente, entonces así quedó. Pero si lo hago horizontalmente, yo iba a perder el dios cuando le hiciera la nariz. Si alguien quiere escurriñar un poco en eso, pudiera conseguirse el libro de Betty Edwards, que está también en YouTube. Betty. Edward. Betty Edwards, el libro de ella se llama Dibujando con el lado derecho del cerebro, izquierdo, no recuerdo. Dibujo con el cerebro. Creo que el lado izquierdo. Entonces empiezo a hacer algunas cosas que son muy buenas para las prácticas del dibujo. Que en vez de hacer el dibujo, hacemos el borde, lo que está, el fondo primero. ¿No? En vez de hacer una figura de pie, la hacemos al revés. Y entonces cada una de las líneas que nosotros vamos dibujando, no vamos a saber qué es lo que estamos haciendo. Simplemente podemos hacer una pierna desde arriba y pareciera que es como una especie de río en un mapa, una corriente así. Y cuando lo volteamos es cuando vemos que verdaderamente es el mismo cerebro. Es una manera de engañar el lado izquierdo del cerebro con el lado derecho del cerebro, porque yo verdaderamente no tengo... ¿Tienes vueltas pinturas? Sí, no. Pero hay una diferencia con él, porque nos ponía a dibujar con la mano izquierda. Y yo le decía al profesor, mire, cuando yo pierda este brazo prenderé con esta, pero para qué, si este me sirve, porque tengo que pintar yo con la suerte. No, qué bueno. Después nos ponía una modelo, la India Betty, me acuerdo yo en inglés, y entonces nosotros la tenemos que dibujar al revés. La veíamos de frente, nos imaginábamos cómo eran los pies al revés, y le veíamos los pies y quitamos los pies al revés. Para mí fue un desastre aquello. Una cosa que no podía poder decir. Me decía, tienes que insistir, tienes que seguir, porque eso te va a dar más realidad y más dibujo en la vida. Es una especie de carretera vieja para llegar a dibujar. Pero yo todavía no la conozco mucho. Espero que ustedes si ven estos libros por ahí también, vean qué se les puede decir. Es más grande porque yo creo que está más cerca. De momento que lo ponemos al revés. Esto, a pesar de la diferencia de las proporciones, que es una manita así que implica que se parece de ardillita, aquí se ve mal. Pero cuando usted lo voltea, se da cuenta que hay una prohibición porque el cuerpo está acostado hasta allá, y entonces nosotros estamos mucho más cerca de la cabeza, y por lo tanto vemos las manos y los pies más negros. Esa es la razón. Porque esto se ve así. De manera que todas las proporciones aquellas que yo le estaba diciendo, un cuerpo está de frente, donde la mano más o menos tiene el tamaño desde el mentón hasta la mitad de la frente, y no vale nada de eso. Porque cambió la proporción, porque simplemente la perspectiva es la mirada que tenemos hacia ese cuerpo que está en el lecho. O sea que depende del punto de vista del observador. Claro, eso va a cambiar todo. Ustedes, incluso, eso es importante que lo sepan porque cuando están haciendo un cuadro hay cosas que van en primer plano, otras en segundo plano y otras en tercero y otras en cuarto y así van. Entonces, si nosotros estamos asomados una ventana, por supuesto, y vemos desde la ventana una montaña, la montaña es más grande que la ventana. Pero en este caso la ventana es más grande que la montaña porque la tenemos de frente ante nosotros. Si nosotros pusiéramos esa ventanita en una casa allá en la montaña, por supuesto, podría ser mucho más pequeña. De manera que cuando estamos haciendo un paisaje, tenemos un árbol, y ese árbol está en esta parte de la orilla del río y nosotros estamos dibujando lo demás allá atrás, el tronco del árbol se ve inmensamente grande porque es el primer plano en lo que estamos trabajando. Tenemos que tener conciencia de esas dimensiones cuando vamos a hacer un paisaje. No tenemos, corremos el peligro de que estemos haciendo un río y en la otra orilla del río estemos haciendo una casa y la casa sea tan grande que el río, que en cualquier momento la casa tranca el río. No, todo lo que está más cerca tiene que ser más grande y todo lo que está más lejano tiene que ser más pequeño. Y eso por la misma perspectiva. Bueno, ahora le toca el sorteo a mí. Resumiendo, lo dicho, por el profe, cuando estamos dibujando una figura, por ejemplo, en una posición como esta, se recomienda dibujarla al revés, pues en esta posición, como es la más natural para nuestra vista, se nos facilita el trabajo y luego al volver a voltearla, queda como está originalmente. Al estar al revés, algunos detalles no se ven naturales como el caso de esta mano, que al ver la figura de pie, se ve muy pequeña en relación con el resto del cuerpo, pero en la posición original al estar la mano, más al fondo, es natural que se vea, tan pequeña. Nuestra compañera Gladys, del turno de la mañana, con motivo del día de la mujer, nos deleitó con algo de su inspiración. Según estamos, lo bello que es decir, la mujer eminentemente creadora, creadora de vida en el espíritu. Siempre será la reina, pero quizás para algunas esto lo desconocen y se someten en los avatares de la vida. Mujer, ya que es importante, eres cantora de vida, creativa, amorosa, sensual, avasallante e impetuosa. Momentos de decadencia, administras muy bien ese dolor, tus lágrimas se conjuran con el delante. Mujer, su familia es un último, la templanza la nota. Cuando el amor llega a su vida, es temenaria, desciende y se entrega a casa del estado. ¡Eso es verdad! Gracias Gladys, felicitaciones.